Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un contenido más. Señores, aquí tengo un disco duro, el cual ha sido formateado y se necesita recuperar la información. Yo lo voy a conectar a mi computadora y ustedes van a visualizar cuál es el procedimiento que se realiza para recuperar datos de un disco duro aún estando formateado. Bien, vamos a pasar a la computadora. Acabo de abrir el equipo y no veo que aparezca acá el disco duro. Recuerden que el disco duro es de 160 GB y este tiene 222, este es de 240 y este es de 500 GB. Bien, vamos a resolver esto de inmediato. Vamos a ir de inmediato a clic derecho acá en el menú de inicio, administración de disco y vamos a ver qué está pasando. Bajamos y aquí está el disco duro. Recuerde que es de 160 GB, pero el sistema se queda con una parte. Ahora procede, dar clic derecho y nuevo volumen simple, siguiente, siguiente, siguiente y siguiente. Este procedimiento, ya el disco duro estaba formateado, este procedimiento también lo va a formatear. Ahora vamos a visualizar que el disco duro esté y efectivamente está acá, acá lo pueden visualizar. No tiene información, por supuesto, porque recuerden que yo le había dicho que el disco duro fue formateado. Además, el procedimiento que hicimos también elimina la información. Ahora, para recuperar esa información, todos esos datos, todos esos archivos, pues vamos a emplear un programa. ¿Cuál programa? Pues este programa de TennoShare que se llama 4DDiG. Aquí como lo pueden visualizar, vamos a abrirlo de inmediato para que ustedes vean todo lo que se puede realizar con este programa. Aquí está el disco duro, miren, hay 149 GB, está identificado con la letra F. Vamos a verificar de que efectivamente nuestro disco duro está identificado con la letra F. Acá está con la letra F. Vamos a realizar el siguiente procedimiento, pero antes déjenme mostrarle todo lo que puede hacer este potente software. Miren, acá puede recuperar datos de un sistema fallido, reparar fotos, reparar videos, y podemos también hacer una búsqueda desde una ubicación específica en una carpeta. De inmediato vamos a proceder a recuperar los datos de este disco duro. Los seleccionamos, le damos a empezar, y aquí vamos a marcar todos los archivos que deseamos recuperar. En este caso voy a dejar todas estas pequeñas solapas marcadas para que me recupere todos estos tipos de archivos que ustedes están visualizando ahí. Vamos a darle a escanear, esas son extensiones de archivos. Ahí está. Vamos a esperar, aquí presenta el estado, el porcentaje del proceso, cómo va. Esto va a tardar dependiendo de la capacidad de archivos que usted haya perdido, que haya formateado, y por supuesto también de la capacidad de su computador. Este proceso lo vamos a dejar hasta que aparezcan todos los archivos que nosotros deseamos recuperar. Miren ahí cómo están abriendo más documentos, archivos. Vamos a abrir esta carpeta, y ahí miren todos los documentos que podemos recuperar. Miren acá cómo están ellos apareciendo. Pack, aquí hay fondos, aquí hay imágenes. Vamos a ver por acá. Miren, miren, miren todos los audios que hay que podemos nosotros recuperar. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros pasar todos estos archivos a un lugar seguro? ¿Cómo podemos ya finalizar con este proceso? Pues, bastante simple. Nosotros vamos a seleccionar aquellas carpetas que nosotros deseamos ya recuperar esos archivos. Lo podemos hacer desde acá, seleccionando la carpeta completa, como pueden visualizar. También podemos abrir en un destino en concreto. Por ejemplo, voy a entrar acá, y desde aquí pueden ir marcando todas las carpetas que ustedes deseen recuperar. Por el momento, voy a recuperar estos archivos para que ustedes vean qué tan eficiente es este software. Vamos a abrirlo. Presionamos acá. Acá nuevamente. Miren, acá están estos documentos. También los podemos recuperar. Seleccionamos todo lo que deseemos. Ahora vamos a presionar en el botón que dice Recuperar. Por último, elegimos el lugar donde vamos a guardar estos archivos. Es bastante importante no guardarlo en el mismo disco duro o dispositivo de almacenamiento, ya sea memoria USB, tarjeta SD, entre otros dispositivos de almacenamiento. ¿Qué tuvo este inconveniente? Pues, hay que guardarlo en un destino diferente. En este caso, yo lo voy a guardar en el disco local C, en el escritorio. Voy a crear una carpeta. Nuevos documentos. Acá está la carpeta. La selecciono. Y le doy en el botón que dice Recuperar. De inmediato se va a depositar toda la información en ese directorio. Ahora vamos a darle acá donde dice Ver Recuperados. Abrimos. Acá tenemos los documentos. Voy a abrirlo para ver si no es tan corrupto. Ahí está. Y como pueden visualizar, se abrió el documento sin ningún inconveniente. Acá también hay imágenes. Espero que no tengan copyright. Bien. Acá están las imágenes. Como pueden visualizar, este potente software puede recuperar todos los tipos de archivos y documentos, aunque el disco duro haya sido formateado. Ahora, ¿cómo ustedes pueden obtener este potente software? Pues, yendo acá, voy a dejar en la descripción del video y también un comentario fijo. Hay este enlace donde ustedes van a poder obtener este software. Miren acá. Mire, dice Recupera los archivos borrados. Es decir, lo que acabamos de hacer es más complicado aún porque fue que recuperamos archivos de un disco duro dos veces formateado. Y acá también tenemos, acá Recupera datos de particiones perdidas. Recuperar datos de una PC con falla. Aquellas PC que presentan ese pantallazo azul que da terror, que creemos ya que perdimos nuestros documentos, nuestros archivos, pues no. Con este software tenemos la solución. También está Recuperar un disco duro formateado. Eso fue lo que acabamos de hacer ahora mismo. Ustedes lo pudieron visualizar. Y este procedimiento no solo se puede realizar en discos duros. También se puede realizar en tarjeta SD, micro SD, disco de estado sólido o SSD, entre otros dispositivos de almacenamiento. También podemos recuperar, por supuesto, de disco duro externos, aquello que conectamos mediante un puerto USB. Y más abajo podemos visualizar las detenciones de archivos que puedes recuperar. Estas son las más reconocidas. Puedes recuperar casi cualquier tipo de archivo. Aquí pueden ver los formatos de video, también de audio, documentos de oficina, email, entre otros. Aquí nos está dando un código de descuento de hasta un 30% de descuento que podemos aprovechar de inmediato descargando este software. Está disponible para las plataformas de Windows y Mac OS. Bueno, mi gente, hemos concluido por esta ocasión. Espero que esta información le haya sido de mucha utilidad. Y por favor recuerden comentar qué les pareció este video. Nos vemos en una próxima entrega.